¿Qué onda gente linda? ¿Cómo están? Muchas gracias por la sub A Winowo, gracias a Nid por tu trabajo y tu dedicación Sos un grande, muchas gracias a vos Por los dos meses de suscripción y a toda la gente linda Que no se olvida de suscribirse Principalmente, muchísimas gracias A toda la gente que vio el short de Silas Y que viene acá al video completo Todos los días subimos contenido a este canal De Nico de la Pompacha, también en el canal secundario Abajo en la descripción tenés todos nuestros canales Basta de introducción y boludeces, vos querés ver Al chino enfermo mental, lo vas a ver ahora Te lo vamos a mostrar, va a jugar Con Conquistador en las runas, siempre lleva Las mismas runas de este tipo, presencia de mente Para recuperar maná en los intercambios, leyenda de tenacidad Última batalla, impacto súbito Cazador de recompensas Dos de daño adaptable y una de resistencia mágica Vamos directamente a ver ¿Qué onda? ¿Qué nos tiene para ofrecer el señor chino Enfermo mental, culiado que es una masa Jugando Silas, estoy todo el día viéndolo Bueno, yo mientras tanto voy a tirarte un poquito De comentario, a nivel 1 hace siempre Lo mismo, arranca con la E, tranca Tira la segunda activación de la cadena Para tener una activación más de la pasiva Pero como viste, E para adelante Autoataque de Aoe, me limpio los primeros 3 minions Y juego tranquilo, no tiene Sentido tratar de cebarse con este champion Al principio, porque vamos a perder mucha vida Recién en nivel 2, vamos a poder hacer bien las cosas E autoataque, se reposiciona Tira la segunda E Y otro autoataque, hace un trade hermoso Realmente, busca el intercambio temprano Muy agresivo, de una manera Que Johnny Empedo haría Y E para adelante, porque no acaba de respetar Lo viene a buscar el Jarvan, se acaba de complicar Flashé inmediatamente, flash por flash Pero pide ayuda y el Lee Sin no viene Nadie viene, no lo pueden ayudar El Chino se está impacientando Se avecina, se complica Esto es lo que te decía Que no había que jugar agresivo, amigo ¿Qué está haciendo el Lee Sin? Todavía lo sigue persiguiendo el Jarvan Por favor Y lo mata el Krook ¡Ah! ¡Chabón! Se puso medio nervioso el Chino Luego que se salvó, amigo Luego que se salvó Sin sentido Bueno Como decía, jugamos tranquilos Hasta nivel 3 Lo que hace este chabón A veces es descontar un poquito de vida del rival Al nivel 3 busca el all-in siempre El tema es que la Syndra respeta mucho El engage del Silas No se come la segunda cadena Entonces no hay chance de matarla Hay que tener karma Aparte, algo que hace bien este chabón Es siempre intercalar entre habilidades y autoataques No gasta la E Y la Syndra sí Ahora sí que la Syndra tiene que respetar Importante no gastarla Al mismo tiempo que te está stuneando Para no desperdiciar la habilidad Lógicamente no Y poder acercarte Probablemente va a esperar a nivel 4 Para tirarse También hay una wave muy grande Todas esas cosas Que yo te estoy comentando El chabón las sabe muy Muy fácilmente Y muy claras las tiene Juega todo el día Silas Ahora sí, cuando está por subir a nivel 4 Se manda para adelante Cuando sabe que va a caer La wave le quedó mal a la Syndra El fucking mozo Castigadísimo el error de la Syndra De no respetar Haber malgastado Al dispersar de los débiles Ya está Solo kill Facilito, facilón Agarrame bien el pinchilón Y ahora sí, apuramos Fijate la paciencia Con la que juega el chabón La Syndra vuelve con el TP Ahora apura la wave Y tiene que resetear Se va a dejar pegar Pero no pasa nada acá Simplemente Quiere terminar de llevarse Los últimos autoataques Y ya está Probablemente Se busque las botas primero Lo que hace este chabón También muchas veces Es rugearse botas Y no rugearse El primer ítem Que siempre se rugea El mismo ítem Que es el siempre frío Everfrost Se está quedando en línea Porque sabe que tiene disponible La W Otra cosa que hace Nivel 5 Es también subir Un punto más en W Y nivel 4 Subir un punto más en Q El tener un poquito más de daño En la Q Hace que puedas pelear Contra campeones Que tengan rango Y también que puedas Farmear un poquito mejor Cuando estás bajo torre Porque la Q A veces se siente irrelevante Da como un stack más De la pasiva Y ya está Abraza la pared Tratando de que el guard No lo vea Cuando ve que se movió La Syndra Ya está Hola que tal Yo también quiero una kill acá Esto es malo Si no nos llevamos una kill Pero dudo que a él no pueda Vamos a ver Se acerca directamente Falla la E Pero con la W Asegura estar a quemar ropa Y después La siguiente cadena Conecta fácilmente Bueno La Syndra obviamente Que te tira la E Y no te deja jugar Le va a dejar la wave ahí A su compa Lo perjudicaría mucho Al Ezreal Si le farmea eso Decide volver a su línea Y tratar de agarrar a Syndra En la rotación Volviendo a medio Sería buenísimo Esta es otra cosa muy buena Que hacen los buenos midlaners W directamente De nuevo a quemar ropa Q Básico Q Básico Tiene la R todavía disponible Para robar Y un autoataque más Quería esquivarle la E No pudo No pasa nada Está muy baja de vida La Syndra ahí Hola que tal Duki W Perfecto Casi se muere Pero no pasa nada Lo tiene totalmente calculado Está aquí el Conqueror Rapidice Muchacho 40 de vida disponible Cae el Jarom Con el Flash Esquiva con la cadena Vuelve para adelante Cataclismo W Q Flash Ignite Y nos vemos Disney La magia de jugar con botas de CDR Primer ítem Que maravilla amigo Si viniste a atacar por el clip del Silas Rompete ese like amigo Dale guachín Es un enfermo este base Y lo hace ver fácil Lo hace ver fácil Lo que es jugar en China Haciendo crack ¿No? Macabro Ah Va a perder el Canon En este Se la jugó bien la Syndra Pero le sale caro El chistecito de la Syndra Del Canon Ahora no tenés la E Y si no tenés la E Pasa eso Ahí dijo ¿Qué te haces el vivo? Y Sea un poquito de chino Chat Bueno ahora obviamente Capítulo perdido Sello oscuro En algún momento Fue comprado Lógicamente para tratar De capitalizar Algo que hace mucho A esta persona Como tiene muy medidos Los daños Sabe mucho del juego Se le es mucho más fácil Rullar un Mezai rápido Y cargarlo Y tener 25 cargas Minuto 15 Y estompear el game Básicamente Es lo que hace siempre Pero siempre buscando El siempre frío primero ¿No? O sea el Mezai después Te la querés jugar Pero el primer ítem Más las botas Le da a Silas Un poder Estúpido Realmente O sea no hay otra palabra Para describir Va a dejar que el Gunplank Adelante Cosa de que por más que Este guardiado No tenga donde retroceder Porque le va a cortar Las piernas La salida Llega directamente al Gunplank Le rompe el barril No le da espacio A Counterplay Y nos vemos Contra Remil Disney Pirata chupa pija Excelente Hermoso Lindo detalle eso Romper el barril primero Cosa de que el Gunplank No pueda ganar velocidad De movimiento Ninguna boludez No se escape Lo matás Chau Hola que tal Buenas tardes Hay un Daiveo Me llamo Silas Y señor Ulti de Renata Ay no lo mató ¿Se olvidó el Ignite? No ¿Troleo? No 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 Todo bien Todo bien Buen uso de la Q Para frenar al rival Para conectar la segunda E Ay 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 Hasta el faz Ay 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 Hasta este waso Se equivoca Hasta este waso Ya no me siento tan mal Cuando me dejo los dientes En la pared con silas Y me hacen bullying En el chat Ya no me siento tan mal Ya no me siento tan triste Se fue la tristeza De mi cuerpo Hasta este tipo Se equivoca Vos lo viste Vos lo viste Seguro que si vos estuvieras En el chat De él Le pondría signito De preguntas O lo que si 1v2 Situación imposible Acá es irse La torre te mata Pero tiene mella Y si no le cabe una Mira eso Por dios Mira eso Mira eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y después hace eso Y después hace eso Te da idea Dos personas Entre dos torres Él solo Sale vivo No No me juzguen Por mis errores Juzguenme Por mis aciertos Dice el silas No, no Es que ya está 25 cargas del meyai Antes de terminar Siquiera su primerita Es que le sabe Le sabe El es no valeo Así no No dejas que nadie Se Se Recupere Mirá está Con 3 de vida Y lo va a buscar al Drevy No le cabe una Está loco Man Está loco Forzó un TP De hecho Con sola Su mera presencia Forzó un TP No le importa nada No le importa si lo van a matar 1v2 Wow No me esperaba No me esperaba que lo mate Al Jarvan Así de fácil Me ha dejado Sin palabras Perdón que no sé Qué comentar Es que Que no tiene sentido El gap Anal que Se está comiendo Esta gente Amigo No sé si este video Debería estar En El Youtube Naranja Me parece Tiene 3k en el bolsillo Y está de chill Charlando con el chat De chill Indrina 13-0-0 Casi 10 S por minuto 9 S S por minuto Que está bastante bien Con Silas Para esa cantidad De kills Amigo El Silas Oye me levanté Re loco ¿Por qué Silas? Porque sí No Mirá Quiero que Que se note algo No sé si se está escuchando Creo que sí Se está escuchando Pero el chabón Está diciendo Lo que hace Mientras lo hace El chabón Te está diciendo Autoataque E Q W Autoataque Mirá Pongo un poquito Más fuerte El volumen De lo que está pasando No sé chino Pero asumo Que debe haber dicho Algo como Autoataque Autoataque E Q W Autoataque Y ahora que Nos vemos en Disney Pte Supongo que algo así Que viene W para terminar Que rico Que clean Que clean ese daigo Amigo tiene 5000 de oro Y no se va Y no se va Y por qué le siguen peleando Y por qué no tiran su render ¿Cuántas kills va a tener? Abuela ¿Qué está pasando? Abuela Peter Soy Mencilas Ay Peter Saliste Mencilas Como la abuela 5200 de oro Menos mal que la W No te cura con la jungla Si no eso ya sería demasiado Estaría fantástico Pero sería demasiado ¿Qué te vas a comprar? Toda la tienda Se compra una provincia argentina Con la cantidad de oro que tiene Bueno Termina el ítem Rabadón de una Y Pumba Alternador Hextech Bárbaro No podemos ver su AP Pero probablemente Debe estar rondando En los 500 600 Y se terminó la partida Ahí sí Pisi Tuve gente Si no No hay buen dinero 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 No hay que ponerle